Dale, Kuki. ¡Mafio! ¡Es lo Miami! Tráigame fuego Tráigame fuego Tráigame fuego Que yo voy a prender Tráigame fuego ¡Pódale prende, prendelo! Que aquí se hace de to Que aquí se vale to ¡Pódale prende! Que aquí se hace de to Que aquí se vale to Síguelo Carne, carne, carne Carne pa' los tigueres Carne, carne, carne Carne pa' los tigueres Carne, carne, carne Carne pa' los tigueres Carne, carne, carne Esto es pa' hablarlo con la punta del pie Pégate más un chingo otra vez Tu Tayota al revés Qué linda se ve Tú si prendes no me digas nada Tú eres más rápida que una bala Y cuando tú estén borracha Te recogen con bala Traigame fuego Que yo aprendí Traigame fuego Que yo aprendí Traigame fuego Que yo aprendí Dígame a fuego ¿Quién es IG? Zumba, díbeles Carne, carne, carne carne pa los tigueres Carne, carne, carne carnes pa los tigueres Carne, carnes, carnes carnes pa los tigueres carnes, carnes, carnes carnes pa los tigueres ¡PANI!